Bueno, y seguimos con la actualidad política. En este caso recibimos la visita de Cayo Lada, ya saben ustedes, un exdirigente de Calado, desde luego, en nuestro país, exdirigente de Izquierda Unida. Hoy va a estar en Burlada y defiende esa tesis que une dos formaciones de la izquierda en nuestro país, como son Izquierda Unida y Podemos. Cayo Lada, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien hallada, buenas tardes. Por acompañarnos. Bueno, ¿cómo va la campaña en Navarra y qué posibilidades reales tiene Unidos Podemos de superar a la fuerza mayoritaria en nuestra comunidad hasta el momento, que es Unión del Pueblo Navarro? Durante 27 años ha obtenido el mayor respaldo de la ciudadanía, un respaldo que se puede resquebrajar ahora en favor de Unidos Podemos. Sí, yo creo que la campaña va bien. Las encuestas, si lo acreditan, y encuestas de la solvencia del CIS, pues determinó un poco lo que es el estado de opinión de la gente en el momento que se hizo la encuesta. Lo que vemos es que la suma está multiplicando, porque no únicamente se está sumando el voto de la gente que apostó por Izquierda Unida, Unidad Popular, basado de aquí, que tenemos incorporado en el acuerdo, y Podemos, sino que además se está sumando gente que no votó en aquella ocasión a ambas formaciones políticas, pero que se está sumando en esta idea de intentar llegar a un cambio real en nuestro país. Y aquí en Navarra, pues las perspectivas es que los dos puntos de diferencia que tenemos con UPN y el Partido Popular, esos dos puntos de diferencia, pues parece que alguna encuesta ya da que dábamos el sorpaso, pero yo creo que si se reproduce la situación del conjunto del Estado, aquí incluso Unidos y Unidas Podemos, podemos superar efectivamente por vez primera en elecciones generales a UPN y al Partido Popular. Es verdad que la mayoría de los partidos políticos apelan al voto útil, y por ejemplo el Partido Popular habla de votar a la moderación que supone el Partido Popular o al extremismo de Iglesias. Ya, pero la expresión que dio Rajoy no fue exactamente así. Dijo que llamaba a la concentración del voto moderado, de llamar moderados en este momento a la política que se ha hecho en este país, es un poco fuerte, porque venían los malos. Y claro, nosotros lo que creemos es que los malos están en el Partido Popular, porque podía citar aquí unos cuantos centenares de nombres de personas que han estado y están imputadas, que han pasado a la cárcel, que han estado saqueando el Estado, que han estado llevándose los recursos públicos, que han estado llevándose recursos fuera del país, evadiendo dinero al fisco, y todos relacionados, o la inmensa mayoría, relacionados íntimamente con el Partido Popular. Por tanto, los malos no van a llegar porque los malos ya están en el gobierno. Y ahora lo que hay que hacer es echar a los malos. Yo creo que las expresiones que están utilizando de bienes los radicales, bienes los extremistas, pues hombre, en un país que nos acabamos hoy de enterar que ha subido en 15.000 el número de ricos, es decir, gente que tiene más de un millón de dólares en este último año, y que estamos ya en 192.000 personas que superan el millón de euros, en un país donde somos el segundo con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, pues hombre, eso sí es radicalismo y eso sí es extremismo. Y lo que hay que dar aquí y poner encima de la mesa son argumentos más que calificativos que no se sostienen y que no son ningún tipo de argumento de cara a la opinión pública. ¿Ustedes están confiados en que lograrán el voto del Partido Socialista? Vamos a ver, el voto del Partido Socialista, el Partido Socialista tiene un dilema, tiene dos dilemas, ¿no? Uno, por una parte, una presión muy importante que se está organizando por parte de determinados varones y de alguna varonesa de su partido por una presión importante por parte del IBEX 35, de la COE, del Poder Financiero, de la banca, para que vaya a la gran coalición con Ciudadanos y con el Partido Popular. Y luego tiene lo que es el pensamiento y la voluntad decidida de las bases del Partido Socialista, de los votantes, de la gente que le está dando la confianza y que lo que quiere es un acuerdo con la izquierda, con Unidos Podemos, para intentar llegar a la configuración de una mayoría parlamentaria de centro-izquierda y un gobierno de centro-izquierda que empiece a reconquistar los derechos que se nos han robado desde que empezó la crisis en nuestro país. Tiene ese dilema. Si el Partido Socialista decide que va a hacer la gran coalición, pues desaparecerá. Habrá acabado su sepultura desde el punto de vista político. Y si decide que va a hacer el acuerdo con Unidos Podemos, pues evidentemente puede salvarse, pero sobre todo puede ayudar a que este país empiece a recuperar. Lo contrario sería hacer un daño infinito al país. Y yo espero y deseo que la mayoría de la voluntad del Partido Socialista no camine en la dirección de ir a la gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos porque sus políticas se han demostrado que son erráticas para nuestro país. Y el futuro de Izquierda Unida actualmente en unión con Podemos para estos comicios puede verse perjudicado en cierta medida como una marca propia como es Izquierda Unida. ¿Qué acuerdos a posteriori tienen previstos? No, no hay ningún perjuicio. Vamos a ver, nosotros no vamos a desaparecer, yo no voy a desaparecer físicamente la gente de nuestra organización que tiene mucho bagaje, mucha trayectoria, que tiene ideología, que tiene valores, que tiene principios, que tiene y tenemos estructura organizativa y que tenemos proyecto político para este país, no solo nos vamos a desaparecer sino que nos vamos a potenciar. Y cualquier acuerdo que sigamos haciendo con otras fuerzas políticas en el futuro será acuerdo que se basará como hemos basado el acuerdo con Podemos en cuestiones programáticas, es decir, las medidas concretas que vamos a llevar al boletín oficial del Estado porque eso es lo que de verdad ayuda a cambiar la vida de la gente y por tanto no existe ningún peligro sino yo incluso pienso que un fortalecimiento porque vamos a tener un buen número de diputados y diputadas y de senadores y senadoras y aquí le vamos a tener espero y confío y deseo que le vamos a tener de senador en esa cámara que se ha llamado la cámara de elefantes a ver si conseguimos finalmente que se hundí una cámara de representación territorial. Claro, porque ¿qué planteamiento tienen para el Senado? ¿Cree que realmente la situación actual del Senado sirve en nuestro país? En un país todavía marcado por la crisis económica. Yo creo que eso todo el mundo coincidimos en que el Senado es una cámara llamada Cámara Alta que desde luego no está cumpliendo el papel que tenía que cumplir el Senado. El Senado es una cámara de representación territorial y que lo que tenía que hacer era cuidar por preservar lo que es la cohesión social y territorial del conjunto de los territorios que formamos el Estado español. Esa es la función. Yo espero que con un cambio de gobierno que tengamos en este país se le pueda dar la vuelta a la situación del Senado y realmente sea una cámara útil que sirva para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y la mayoría social de nuestro país. Miramos también a Europa porque precisamente hoy todos miramos a Reino Unido a Gran Bretaña con el famoso referéndum sobre su salida o mantenimiento en la Unión Europea en la zona euro quiero decir. ¿Qué posición tienen ustedes en este sentido? ¿Qué supondría la salida de Gran Bretaña del entorno europeo? Vamos a ver yo creo que en mi opinión primero va a ganar la posición de quedarse dentro de la zona euro esa es la primera opinión que tengo y estoy convencido de ello porque además el problema es que hay que resolver los grandes problemas sociales que ha generado una Unión Europea que fue creada precisamente para lo contrario de lo que está funcionando la Unión Europea se creó para crear más cohesión social y territorial en el conjunto de todos los países que la conformamos en este momento 28 países como todo el mundo sabe la salida de Gran Bretaña sería negativa pero yo estoy convencido que la mayoría de la población de Gran Bretaña no va a apostar por esa dirección y lo que sí hay que hacer es darle una vuelta a todas las estructuras antidemocráticas que tenemos en la Unión Europea empezando por el Banco Central Europeo y a partir de que consigamos que de verdad todos estos instrumentos institucionales sirvan de verdad para el principio que tuvo la creación de la Unión Europea seguramente que se van a ir desanimando las posiciones de Brasil las posiciones que pueda haber en torno a separarse de la Unión Europea creo que por ahí van a ir los caminos y por ahí va a ir la voluntad mayoritaria de la gente en Gran Bretaña señor Lara desde luego en España de alguna manera conmovidos podríamos decir así con las últimas declaraciones y grabaciones filtraciones que afectan al ministro del interior Jorge Fernández 10 10 bueno una situación actualmente muy comprometida tendría que haber dimitido ya el ministro si pero no es un problema de que estemos conmovidos y conmovidas es un problema de que estamos indignados e indignadas porque una vez más el partido popular ha vuelto a demostrar que lo que está conmovidos por poner una palabra ya ya pero es una palabra si quieres muy generosa para el ministro del interior en este caso es que el problema es que han considerado que el estado es su cortijo particular y han estado trabajando desde la impunidad más absoluta y de verdad además de que es un error absoluto político el intentar meterse con partidos determinados que legítimamente defienden unas opiniones pero sobre todo meterse de la manera más burda como lo está haciendo el ministerio del interior o lo ha hecho presumiblemente aprovechando las estructuras del estado pues evidentemente es que es una una manipulación que es un despropósito absoluto y consiguientemente yo creo que el ministro del interior tenía que haber sido cesado si no habría dimitido en principio y desde luego lo que no debe ser en ningún caso es candidato por el Partido Popular a estas elecciones pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que pasen cosas muy gruesas con determinados cargos públicos del Partido Popular y parece que no dimite nadie vamos a ver si los dimitimos el día 26 definitivamente en las urnas señor Lara muchísimas gracias por acompañarnos luego tiene un acto en burlada y bueno pues como a todos los candidatos o dirigentes políticos les deseamos suerte en este domingo complicado para todos gracias pues muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes nosotros seguimos con otros contenidos dejamos ya la actualidad política y electoral y nos fijamos también en la agenda de ocio y tiempo libre para este fin de semana el Museo Universidad de Navarra nos invita a visitar la exposición Atelier Etaguardia se trata de una muestra que ofrece una retrospectiva de la heliografía contemporánea recogiendo el espíritu de un grupo de fotógrafos que retoman el carácter experimental de la fotografía para explorar nuevas líneas creativas todos los domingos el Museo Universidad de Navarra es el escenario de visitas guiadas dramatizadas donde un mosquetero nos explicará las obras que acoge el museo y el museo nos ofrece la posibilidad de visitar su exposición permanente que incluye la colección de María Josefa Huarte las obras de Cristina de Midel las del artista Íñigo Manglano Ovalle y las creaciones del fotógrafo Xavier Rivas Bueno pues ahí tenemos las opciones que nos brinda el Museo Universidad de Navarra y otras opciones que nos llevan a disfrutar también al parque Senda Viva en Arguedas soy Rubén González su gerente nos acompaña ¿qué tal Rubén? bienvenido buenas tardes bueno tomamos aire ahora después de tanta política y hablamos de ocio de cómo disfrutar y bueno y cómo recalar en Senda Viva en esa temporada de verano con novedades bueno que nos llevan a recorrer el mundo en 80 días ¿no? sí la verdad que sí que hemos querido dentro de esta estrategia de hacer un Senda Viva distinto en función de la temporada en la que venimos pues ahora en verano nos parecía que podía quedar muy bonito el utilizar el cuento de Julio Verne de la vuelta al mundo en 80 días jugando con las distintas características que tenemos en el parque pues que la gente se lleve un recuerdo inolvidable de lo que es Senda Viva pero además que conozca otras cosas distintas y bueno pues va a ser cosas muy diferentes bueno a partir de cuándo con qué actividades cómo nos vamos a sorprender si vamos a Senda Viva bueno pues empieza el 1 de julio terminamos el 4 de septiembre son 66 días los que estamos abiertos de 11 a 11 son un montón de de horas de diversión donde vamos a poder disfrutar del parque y bueno pues nos vamos a encontrar nada más entrar al parque pues un skyline de Nueva York con hasta toda la libertad pues más de 2 metros de alto nos vamos a poder hacer una foto divertida y ahí ya nos va a recibir Phileas Fogg que va a estar en el parque que ha hecho una parada en su viaje y bueno pues nos va a contar un poco su historia vamos a poder estar cerca de un globo aerostático en una barca china vamos a poder pasear en Elefante por el Tal Majal pues bueno hace un montón de cosas muy distintas que va a sorprender a la gente bueno y otras novedades que nos llevan al circo espectáculos nocturnos nuevos cuéntanos más bueno pues los espectáculos intentamos que siempre sean un poco distintos el circo también va a ser una modificación y lo va a hacer si cada vez más espectacular y luego pues el espectáculo nocturno es parte de esta historia del hino conductor que queremos tener en verano y es parte del viaje que Phileas Fogg hace por el mundo a llegar a París descubre aún más su juguetero que le cuenta una historia muy bonita y es lo que le vamos a contar a la gente no sacar para el circo a la noche sí bueno porque os habéis decidido también por este planteamiento bueno de recorrido del planeta en Sendaviva bueno porque yo creo que es algo que a la gente le llama la atención es una manera distinta de visitar también Sendaviva sobre todo los recuerdos que se van a llevar pues son muy bonitos y lo que queríamos de alguna manera es pues dentro también de esa labor educativa que queremos tener en Sendaviva pues que también una parte de pequeña geografía pues también pudiéramos empezar a conocerla claro bueno que previsión tenéis de afluencia de público es algo que siempre os preguntamos también un poquito de balance del año nuevas previsiones o al menos una estimación verdad y también las características de los bonos o de cómo podemos acudir a Sendaviva sin gastar demasiado dinero ¿no? sí bueno las previsiones para el verano pues es son bastante son bastante altas la verdad que para nosotros es la temporada la temporada alta por ejemplo el año pasado solo en agosto vinieron más de 42.000 personas o sea que estamos hablando de muchísima muchísima gente sobre todo gente de fuera que yo creo que es lo más lo más importante y para este año pues esperamos como mínimo mantenerlas incluso superarlas el balance que podemos hacer del año pues por ahora es positivo porque la verdad que así como el mes de abril meteorológicamente no fue todo lo bueno que quisiéramos pero la verdad que el mes de mayo con la magia y el mes de junio están siendo muy buenos para el parque bueno interesante ¿no? el planteamiento por supuesto de Sendaviva que se va renovando cada año ¿qué futuro le augura también al parque? ¿qué novedades cada campaña también vais a poner o hacer el máximo esfuerzo pues para hacer planteamientos como este ¿no? singulares sí lo que intentamos es que el parque cada año sea distinto al final tenemos que hacer que la gente repita y tenga un Sendaviva distinto y bueno creemos que por este lado de la vía de los espectáculos tematizaciones del parque es un buen camino para hacerlo cambiar nunca vamos a tener grandes atracciones mecánicas porque tampoco es nuestro nuestro segmento en nuestro mercado pero si intentamos que dándole mucha calidad a los espectáculos que los tienen pues hacemos un parque distinto y que la gente va a querer ver ti no una vez sino varias veces claro bueno sigue habiendo actividades que seguramente concitan el gran interés de los niños sobre todo ¿no? si alguien no ha acudido ¿qué le recomendaríamos en ese sentido? ¿qué es lo más interesante o lo que realmente bueno pues capta la atención de los más pequeños de la casa Rubén? yo creo que a los más pequeños lo que capta su atención es casi todo porque todo para ellos es maravilloso es mágico están disfrutando con sus familiares que quizás es lo que más les gusta y sobre todo es eso el poder disfrutar con sus padres en el Bosley y poder disfrutar en la fórmula de manera conjunta yo creo que eso es la clara del éxito de Sendaviva bueno ahí tenemos también la multitud de animales que hay en Sendaviva ¿no? podríamos recordar ¿cuántas especies tanto de animales como de plantas alberga este parque de la naturaleza y la diversión? bueno plantas no te lo sabría decir pero animales sí que tenemos más de 60 especies distintas son más de 800 animales distintos tenemos desde animales exóticos como jaguares tigres blancos canguros animales que desafortunadamente también empiezan a ser exóticos como son pues vacas betisu jacas caballos jacas bueno pues un poco de todo para que todos tengan su rinconcito donde pasarlo y disfrutar perfecto bueno pues nos quedamos con todas las ideas que nos brindan las personas que hacen posible Sendaviva coordinadas por Rubén González con esa vuelta al mundo que nos planteáis para el verano durante 66 días que tengáis muchísima suerte pasarlo muy bien y hacer disfrutar muchas gracias Rubén hasta pronto bueno nosotros también vamos a disfrutar de Navarra de norte a sur y ya saben que con ayuda del tiramillas bueno conocemos las historias más peculiares de cada uno de los pueblos de nuestra comunidad Paula Fernández nos ofrece un avance de lo que vendrá esta noche esta semana tiramos millas hasta una de las localidades más bonitas del Pirineo Navarro hablamos de Jaurrieta rediosa Jaurrieta pero si ha pasado por Ezcaro con todas las curvas que hay y se van a Jaurrieta hombre no me jibes tranquilo Luis Mari que este jueves a las 10 de la noche te voy a dar un par de besos porque vamos a visitar Ezcaro guapetón reción pero si estás aquí ven pa' aquí que te voy a dar un par de picón me cago en la leche pues va a ser que no hasta dentro de dos minutos no hay besos después lo que tú quieras enseguida comenzamos y visitamos Ezcaro aquí estamos Javier da gusto llegar a Ezcaro que te reciban con una canción con este tiempo con este pueblo tan bonito del Pirineo Navarro pues hay costumbre de cantar auroras en Ezcaro todavía se suelen cantar varias auroras a lo largo del año y ya estamos en esta villa de Ezcaro que bien aprendida has venido de Pamplona muy bien documentada te veo en Salazar no somos pueblo somos villas y aún te diré más Ezcaro es la capital administrativa del valle de Salazar muy buenas hombre que hay mercadillo y aquí en Ezcaro y barato además barato de lo que no cuesta nada esto es de la naturaleza sin más cuando éramos pequeños había juegos colectivos que era por ejemplo el marro las chapas los bizcorres pero aparte teníamos unos juegos que eran individuales cogías un palito y con una cuerda pues mira lo pones ahí con una cuerda le das unas vueltas si comenzas a tirar si estábamos dos compañeros se trataba de que yo me acercase hasta su nariz y a ver cuánto aguantaba a ver cuando hacemos la prueba oye como quieras lo que aguantes tú vale pero ya se nota al aire se nota al aire ¿verdad? hombre que si se nota al aire como tiene que ser y además de la nariz jugabais a que os pillaba otra cosa porque los hombres los hombres teníamos una cosa que también bajábamos a los pantalones y alguien arriba lo que más a la pilila a ver alguien aguantaba a veces algún pequeño otro pizadilla pero bueno muy buenas muy buenas encantada de conocerte te voy a dar dos besos igualmente y he estado en la borda hablando con los jóvenes ganaderos y me han dicho tienes que conocer a Petronila que es la alegría de este pueblo que tiene una risa contagiosa pero ya voy perdiendo mucha cosa ahora me ha gustado mucho el humor muy divertida y esas cosas y en el monte y yo he hecho la vida en el monte cuidando vacas salí de la escuela y a los 14 años de 7 a los 14 fui a la escuela y desde allí entonces ya al campo como la hermana nos pasamos una nevada quince días y bajaron al pueblo nos subieron por unos como había mucha nieve el agua como la nieve no guajaba pues por un barraco subían a las bordas y nos subían cabezones de pan que hacían nuestras madres secas ya que aquel pan no se secaba duraba muchos días el pan los llamábamos cabezones los guardábamos ahí en un cajón en la cocina de la borda porque teníamos aparte de los animales un tablero y en un sitio hacíamos el fuego para hacer la comida y al hádico teníamos las vacas que estabas descansando un poco pues que mira hemos venido de la cañada hace poco y me he duchado y estaba ahí descansando un poco o sea que haces todavía la cañada pues hemos venido desde Cortés subimos a Arguedas llevo pues cinco años así que estoy con un amigo de Arguedas que me cuida ya en las ovejas en el invierno y ahora le cuido en el verano aquí y así hemos ido nos apañamos como voy en en el coche de burrero pues muy a gusto voy ahí lo tenemos historias que recorren Navarra y también nuestro invitado recorre Navarra bueno para ver cómo está el tiempo será nuestro siguiente cometido aunque antes miramos al cielo para saber algo más de las nubes Arnaiz Fernández que tal estás Arnaiz bienvenido muy bien buenas tardes gracias por acompañarnos bueno el otro día nos hablabas del cielo y de su color del color azul o del color rojo o anaranjado que a veces podemos disfrutar y ahora de las nubes cómo son las nubes cómo se clasifican cuéntanos un poquito sí bueno porque hay muy diferentes nubes tienen nombres así hay una larga historia para contar bueno el otro día quise explicar por qué el cielo era azul pero en realidad bueno lo que más nos interesa a nosotros es ver esas nubes sobre todo los meteorólogos pues es cuando más trabajo tenemos para predecir bueno las nubes quieras o no pues bueno hacen más bonito el cielo y al final pues la naturaleza pues bueno la historia de la clasificación de las nubes se remonta ya al siglo XVIII que bueno en aquella época había como un gran interés por clasificar pues bueno muchas cosas sobre la naturaleza tanto los minerales los seres vivos y bueno también las nubes bueno pues la primera persona en avanzar en esta tarea pues bueno fue Carbón Lineo un botánico sueco y él bueno lo que propuso fue pues una nomenclatura binomial que bueno lo que hacía era coger dos palabras y una se iba a referir al género de alguna especie y la otra pues bueno se iba a referir a la especie misma pues bien la primera clasificación de nubes la dio Jean-Baptiste Lamarck y bueno fracasó esta propuesta por varias razones por una parte utilizó el francés como idioma para clasificar las nubes claro estábamos en una época de pues bueno de guerras napoleónicas entonces los alemanes y los ingleses pues no iban a aceptar el alemán como como idioma para clasificar las nubes u otras cosas y luego pues bueno otro fallo que cometió fue que no tuvo gran precisión a la hora de clasificar las nubes pero eso sí propuso una cosa que hoy todavía se utiliza y es clasificar las nubes depende de la altura a la que se forman y de ahí tenemos las nubes bajas nubes medias y nubes altas que luego hablar sí pero bueno la clasificación que hoy en día se utiliza la que realmente aceptó la comunidad científica ¿no? sí la que conocemos ahora eso la presentó además en una conferencia y tuvo gran aceptación en la comunidad científica y bueno fue Luke Howard y bueno lo que propuso fue pues al final utilizar el latín y de ahí bueno utiliza unas palabras como los cirros que son como pelo en castellano podemos decir luego también cúmulos que son como montones y luego pues bueno estratos que serían como capas y bueno es lo que se utiliza hoy en día y bueno de ahí tenemos las nubes altas bajas y medias que propuso Jean-Baptiste Lamarck y luego gracias a Luke Howard pues lo utilizamos en latín y de ahí pues tenemos varios géneros de nubes y luego pues sus especies distintas que es muy bonito también intentar averiguar de qué tipo son mirando al cielo Bueno, ahora nos gustaría saber si vamos a tener muchas nubes y lluvias este fin de semana si van a bajar de forma muy notable las temperaturas ya en la jornada de mañana así que Arnach te invito bueno que te acerques aquí a nuestro monitor y precisamente nos expliques cómo estará el tiempo mañana viernes el sábado y el domingo así que lo vemos ¿de acuerdo? Pues bueno la semana pasada dijimos que ya había llegado el cambio un poco fuerte bueno normalmente todos los fines de semana va peor el tiempo en Navarra pero bueno no es cosa mía y bueno lo que vamos a tener mañana va a ser ya entra una vaguada de aire frío y por lo tanto lo que vamos a tener va a ser pues bueno un descenso acusado de las temperaturas se darán sobre todo en la parte menos oriental de la comunidad y bajarán pues unos 10 grados las máximas respecto a las de hoy si hoy teníamos en Tudela pues unos 36 de máxima bueno tendremos 31 pero las bajadas en otros lugares como en Tafalla Pamplona pues bueno van a ser mucho más intensas y bueno en Pamplona tendremos una máxima de en torno a los como veremos aquí 27 bueno 27 en Estella 26 en Pamplona y lo que va a ocurrir va a ser que a la mañana tendremos cielos despejados prácticamente en toda Navarra tal vez en la parte norte tendremos nubes de tipo bajo pero con el avance del día se van a ir formando nubes de evolución las que nos van a avisar que vamos a tener tormentas a la tarde tendremos tormentas que seguirán desplazando del suroeste al nordeste de la comunidad y pues no descartamos el granizo y bueno en los momentos en los que tengamos tormenta veremos que tendremos viento intenso y por lo tanto bajará un poco la temperatura en esos momentos bruscamente y bueno luego en el avance vamos a ir ya al sábado el sábado será un día que tendremos menos precipitaciones a las de mañana viernes seguirán bajando las temperaturas unos 3 grados respecto a las del viernes por lo que en Pamplona ya nos situaremos en unos 23 de máxima en Tudela unos 27 aproximadamente y bueno a destacar a la tarde que tendremos viento del norte cierto intenso que bueno lo que va a provocar va a ser que descienda la sensación térmica y por lo tanto bueno veremos como la gente se va poniendo ya las chaqueticas hacia la tarde y luego el domingo pues bueno tendremos menos nubosidad ya no tendremos posibilidad de lluvias pero sí que bueno las temperaturas se van a mantener tal vez baje un grado las máximas las mínimas se mantendrán muy parecidas y bueno aunque aquí tengamos señalizado el viento del norte bajará un poco la intensidad y bueno ya esperaremos a la semana que viene en la que tendremos un tiempo muy parecido al del domingo bueno pues muchísimas gracias Arnaiz ahí vemos como va cambiando hemos tenido una semana intensa de calor intenso y ya bueno hay cambios importantes bueno pues con el tiempo nos vamos gracias Arnaiz nos vemos muy pronto de acuerdo muchas gracias gracias de verdad nosotros también nos tenemos que marchar ya terminamos hoy nuestro me importas tú como siempre agradeciéndoles la atención que nos han prestado y deseando que sigan con nosotros con nuevas historias que se irán tejiendo a partir de la próxima semana un recorrido también a todo lo que nos ha gustado más a lo largo de esta temporada aquí en nuestro magazine de tarde como saben de lunes a jueves en directo entre las 4 y las 5 y media de la tarde gracias por su confianza y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!